Gracias. Bueno, pues con toda seguridad vamos a ganar tiempo y sobre todo porque en este lado los pacos vamos a tener menos tecnología. A pesar de que los dos somos del sector más tecnológico, aquí se ha roto alguna variable. Los sectores, digamos, el extractivo y la agricultura nos han pegado aquí un pase total con el tema tecnológico. Es decir, que por mi parte no va a haber presentación y creo que por parte de Paco tampoco. Entonces, con toda seguridad vamos a ganar el tiempo. Aparte de la riqueza de la presentación, pues vamos a intentar meterle riqueza de experiencias y riqueza de vocabulario que nos pueda enriquecer a todos. En esta primera parte de la mesa redonda yo me voy a quedar exclusivamente en hacer una breve presentación de lo que es la empresa y unas líneas básicas de cuál es nuestra estructura de política personal y estructura retributiva y algunos apuntes de las cosas que estamos haciendo en el día de hoy. Este es el enfoque inicial. Nuestra empresa es una empresa que se llama Gestión Tributaria y Territorial. Es una empresa que se dedica a colaborar con las administraciones públicas, fundamentalmente la administración local, en el apoyo de la recaudación de los impuestos locales, el IBI, vehículos, todo ese tipo de cosas, y damos, digamos, tanto en sistemas informáticos como en soporte de personas y de procedimientos. Ahí hay dos líneas de negocio claramente diferenciadas. Para gente de la provincia de Alicante vais a entender claramente lo que es Suma a nivel estatal. Esto es lo que es la empresa y el origen, y para personas de fuera Suma es un organismo dependiente de la Diputación Provincial de Alicante que se encarga de recaudar los tributos de forma delegada de todos los ayuntamientos. Pues nosotros hacemos lo mismo que hacemos que hace Suma a nivel estatal. Y esa referencia está en clara porque el equipo directivo de esta empresa de GTT procedemos de Suma. Era un proyecto de éxito público, de ahí que algún premio ganamos en su momento, en la etapa que estábamos en Suma. Y ese proyecto se fue de la mano de las cajas de ahorros, se lanzó hacia el sector privado para dar prestaciones de la misma calidad, eficacia y eficiencia que lo es Suma aquí, que llega el recibo y cobra a todo el mundo como tiene que cobrar. Pues ese mismo modelo organizativo se trasladó, es decir, que normalmente las experiencias van del privado al público. En este caso ha ido del público al privado, ¿no? Y hemos hecho y estamos implicados en este proyecto por el equipo directivo fundacional de Suma. En estos momentos el volumen que tenemos yo creo que es un crecimiento, hemos tenido un crecimiento bastante importante. Tenemos actuación en todo el Estado español a excepción de la provincia de Alicante. No hay ni un solo cliente en la provincia de Alicante porque Suma lo hace bien. Y además tenemos un pacto no escrito de no intervenir ahí donde está Suma y además porque la queremos porque hemos nacido ahí, ¿no? Y estamos en estos momentos con 40 centros en toda España. Estamos en 556 empleados a fecha de hoy. Y normalmente pues actuamos de Madrid hacia arriba y fundamentalmente en diputaciones y algunos gobiernos autonómicos de carácter uniprovincial. En estos momentos estamos en una facturación de 30 millones anuales y creemos que estamos en una posición de líderes del sector. Pues estamos en torno a un 38, un 40 por cien del potencial que existe en el conjunto de la existencia de negocio en este terreno en el conjunto de las corporaciones locales. Entonces, llegamos a través del aplicativo o a través de nuestra actuación, llegamos a 3.000 municipios de España, en un total de 8.000 municipios que existen en toda España. Es decir, que creemos que, bueno, pues tenemos un posicionamiento. Dicho esto, nuestro crecimiento se ha producido por, digamos, por incorporación de personas al propio proyecto y de crecimiento del propio proyecto, pero fundamentalmente también por crecimiento de coger nuevas delegaciones donde había procesos de subrogación. Y personas con tintes semifuncionarios. Yo he sido funcionario cuatro oposiciones, no es un elemento peyorativo del término, sino de la cultura de comportamientos. Y había, pues, hay personas en esos colectivos procedentes de esos procesos de subrogación que a veces, como digo yo, son funcionarios sin oposición. Es decir, que tú entras en una empresa vinculada, proveedora del sector público de servicios y te ha metido no sé quién y vas subrogando, subrogando, subrogando y sin ningún tipo de examen y vas subrogando, subrogando, subrogando y acabas jubilándote subrogando y has entrado con 18 años, ¿no? Y sin pasar ningún tipo de elemento de posición. Y eso genera, pues, también, digamos, determinados tipos de comportamientos, ¿no? Entonces, ese proceso, ese proceso, pues, nos ha llevado a determinar políticas laborales y, por lo tanto, políticas retributivas muy singulares. Muy singulares, no en términos de homogeneidad. Es decir, de repente yo voy a plantear otro modelo diferente. No es un modelo en la tendencia a la búsqueda de la equidad interna y la homogeneidad. Yo trato la diferencia interna, trato la diferencia interna, en el sentido de que hay delegaciones que las podemos perder. Es decir, yo tengo en estos momentos, han dicho el compañero Jorge, perdón, el compañero José Antonio, José Antonio ha dicho que tenía, no, me estoy equivocando, perdón, Jorge, Jorge. El compañero Jorge ha comentado que tenía auxilios administrativos de 70.000 euros, y uno tanto, pero tenemos nuestro abanico salarial en esos puestos base, pues, llegan desde 13.500 euros hasta 38.000, 40.000 euros, ¿no? Es decir, que hay unas diferencias bastante abismales, por lo cual, cualquier proceso de homologación, pues, es de un coste elevadísimo, ¿no? O de conflicto garantizado. Todo lo que hacemos es el tratamiento singular de cada uno de los colectivos. Dada esa situación, incluso hemos huido de la negociación de un convenio de ámbito de empresa. En estos momentos mantenemos tres convenios sectoriales aplicables, más aparte, cinco acuerdos de centro de trabajo. Y no tenemos ninguna intención de eso, de juntarlo, en absoluto. Y evito cualquier situación que pueda generar un efecto de irradiación-contaminación. Lo evito en todo momento, ¿no? Eso genera una complejidad en la gestión muy elevada, muy elevada, pero digamos que es estratégico. Para nosotros es estratégico el mantener esa situación. Dicho esto, la estructura retributiva que tenemos es una retribución fija que viene determinada o por lo existente en el proceso de subrogación o por lo existente en el convenio sectorial. Una retribución flexible que hemos ido creando a través de, cuando ha sido posible, con la política de contención de costes, de retribución flexible que sustentada fundamentalmente en el complemento al puesto, exclusivamente vinculado al efectivo desempeño. Y después la retribución variable de incentivos que es un elemento imprescindible para arrancar en este sector, para tirar en este sector y en otros. Esa retribución variable exclusivamente afecta en estos momentos a un 19% de la plantilla. Y no hay tampoco voluntad, no hay tampoco voluntad y es estratégico el extender el modelo de la retribución variable mucho más allá. Quizás habrá algún tipo de incorporaciones, pero no hay ningún modelo. Dicho esto, también, disfruto de mi posicionamiento anterior en el sector público, en el modelo de retribución. Yo me enorgullozco mucho del sistema de retribución variable que se montó en SUMA y me da cabida a mí en el Máster de Recursos Humanos, que posiblemente algunos me lo habréis escuchado. Es un sistema bastante arreglado, con mucho soporte, con mucha equidad y muy reglamentado, fruto de que el sector público obliga a eso y la presión sindical también, que determina esas condiciones, pero en el sector privado me he cambiado la chaqueta, textualmente, y lo digo así con absoluta claridad. Es decir, que en el sector privado me ha permitido, fruto de este elemento de adaptabilidad, no ir a… En el sector público teníamos la retribución variable, llegaba casi al 95% de la plantilla, y en el sector privado son la misma persona en un sitio y en otro, en la misma persona y actuamos de forma diferente. Es decir, que hay un elemento de adaptación absoluta a lo que es el entorno concreto y dónde estamos. Este es el esquema general. ¿Qué estamos haciendo en los últimos tiempos? Pues en los últimos tiempos estamos haciendo una contención salarial colectiva absoluta, intentando hacer un control de costes importante, de las cuentas que las Administraciones públicas han bajado muchísimo el precio de los servicios de los proveedores. Es decir, que las Administraciones públicas tienen dos capítulos. Uno, que es la deuda, que eso va a ir en crechento, eso no baja, pero los elementos de los gastos de personal y de proveedores es donde se está metiendo realmente la tijera, ¿no? En los proveedores, pues, aquellos que, empresas que tengáis que estéis vinculadas a la Administración pública, pues la tendencia es que en los últimos cuatro o cinco años hay una pérdida del valor unitario cerca del 10%, del 10 al 15% del valor unitario del precio, ¿no? Eso es mucha pasta, eso es mucha pasta trasladado, ¿no? Entonces, ahí, pues, estamos haciendo una aplicación de contención salarial vinculada a esa contención de costes de forma colectiva, pero no hemos perdido, hemos intentado sacar siempre a arañar para no perder la compensación singular, ¿no? Es decir, que el elemento de la compensación singular no se pierda, ¿no? Estamos adecuando las retribuciones al mercado, fundamentalmente en el sistema de acceso, ¿no? Estamos adaptándolo. Hemos estructurado la retribución variable con una mayor reclusividad en su cumplimiento, con la exigencia de mayores resultados. Y seguimos en esa situación estratégica que decíamos del tratamiento diferente a todos los colectivos, de forma sin buscar, intentar evitar los procesos de equiparación y de homologación. Y, en la medida que ponemos, pues, buscamos una mayor eficiencia fiscal, ¿no? Es decir, buscando elementos de cómo arañar, de rascar un punto, un punto y pico o dos del concepto fiscal, que sí que tienen bastante impacto, sobre todo porque a veces, no sé si, me imagino que los componentes de la mesa, los compañeros de la mesa, compartirán conmigo, que a veces nos encontramos con la aplicación de los elementos retributivos, que tú, en estos momentos de contención, que tú aplicas un 1 o un 0,60 o un 0,680 y al aplicar los nuevos tipos de IRPF la gente gana menos. Entonces, eso es una cosa muy complicada de explicar, ¿no? Eso es una cosa que a mí me resulta muy complicado de explicar, ¿no? Entonces, pues, hacemos alguna, y por qué no decía, ingeniería fiscal, ¿no? Rayando la raya, ¿eh? Para que te pillen o no te pillen, pero haciendo juegos, porque eso es muy difícil de explicar, a que a una persona tú le aplicas un 1% o un 0,60 y al final apaga un 1,5 o dos más de IRPF. Es decir, ni fórmulas, ni algorismos, ni lo que sea, pero eso es un problema real de gestión, de gestión concreta, ¿no? Y yo, si me la tengo que jugar, me la juego, ¿no? Con el momento de intentar evitar esa... Me resulta muy difícil la explicación, ¿no? Eso es lo que hasta ahora venimos haciendo, ¿no? Y aquí me quedo y luego, si queréis, podemos avanzar en algunos enfoques puntuales. Muy bien.